Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido a tu tirada de tarot semanal. Vamos a leer primero cómo está tu energía general con el Tao y después vamos a revisar Géminis, cómo estás vibrando para transformación. Últimamente hemos visto que los signos están recibiendo mensajes muy fuertes, muy poderosos y mira, estás súper conectado con las tiradas de los otros signos. Estas cartas ya me habían salido para tres signos anteriormente. Si estás interesado en revisar tu ascendente, tu Venus, tu signo lunar, te vas a dar cuenta que son las mismas energías, solamente que en diferente posición. Bueno Géminis, comenzamos con tu tirada. Primero que nada Géminis, la energía del Tao nos está explicando que tú vas a tener una disposición energética para poder estar recibiendo todos los pensamientos interiores que te están llegando Géminis. Vas a estar también muy conectado con tu familia, te ha salido la carta de la familia en el Tao. Vas a estar teniendo mucho cuidado en cómo distribuyes las cosas en el entorno, en cómo están acomodadas. Siento que Géminis va a estar conectándose consigo mismo, va a estar como hablando mucho consigo mismo estos días y se va a dar cuenta que al hablarse a sí mismo y eso, bueno, no creas que te estás volviendo loco Géminis, es una actividad muy sana para reconocerse, para saber quién es uno. Entonces siento que el hogar de Géminis, su familia, cuando hablas con tu familia y después cuando estás solo y te respondes a ti mismo, es como una actividad muy interesante Géminis que te va a sentar. Esta energía es de fuego y es una energía de aire. De nuevo aquí vemos la energía de aire con la carta de la dispersión, en que, bueno, Géminis, tú eres un signo de aire, vas a estar también recibiendo toda esta energía ligera. Te vas a sentir muy ligerito esta semana Géminis, entonces siento que por eso te vas a permitir incluso criticarte a ti mismo, pero constructivamente. Es como si tú te regañaras a ti mismo esta semana Géminis para poder agarrar la onda, para poder dejar de estarte dañando con ciertas cuestiones, dejar de estar tal vez perdiendo el tiempo con ciertas actividades. Y por otro lado, Géminis, esta carta es muy especial. Esta carta se llama el oscurecimiento de la luz. Vemos una energía de fuego de nuevo con una energía de vacío. La energía de vacío y en combinación con la energía de fuego nos permite encontrar la luz en la oscuridad. Siento que Géminis también va a estar disfrutando mucho estar en soledad, va a disfrutar mucho estar en paz consigo mismo, va a disfrutar mucho estar a solas o incluso disfrutando momentos individuales con su familia. Tal vez primero, no sé, si estás con tu hermana, tu hermano, tu tío, tu tía o tus abuelos, tu mamá. Siento que te vas a conectar con memorias del pasado. Van a aparecer memorias del pasado y aunque algunas de estas memorias, Géminis, sean difíciles, tú simplemente las estás recibiendo. La carta de la dispersión nos dice no importa cómo sea la memoria familiar del pasado, simplemente la acepto, la vivo, la observo. Y bueno, veremos ya con el tarot cuál es el propósito de que el Tao te esté pidiendo Géminis, conecta con tu familia, conecta con tu oscuridad, porque si en la oscuridad no hay luz, Géminis, y también conecta con todas esas ideas, con todos esos cambios en el hogar que necesites hacer esta semana para estar bien, Géminis. Bueno, vamos a comenzar, Géminis. ¿Qué es lo que hay? Vamos a revisar qué es lo que hay en el amor, en el trabajo, en los estudios. Géminis, wow. Vamos a revisar qué lectura llega primero. No voy a enfocar esta vez la lectura a un aspecto, simplemente voy a permitir que las cartas hablen. Wow, Géminis, o sea, sí, mira, lo que te estaba diciendo, vas a estar disfrutando de tu soledad. Y en este caso, te lo repito, Géminis, el cinco de copas con unas cartas tan poderosas que te están saliendo, guau, ok, sí, mira. No importa, Géminis, y te lo estaba diciendo hace ratito, mira, estas son las únicas cartas que nos podrían hablar de algún problema o de alguna cuestión de oscuridad, pero en este caso es una oscuridad súper positiva. Observa, son estas dos cartas nada más, pero, y estas cartas salieron alineadas, una debajo de otra, Géminis. Con estas cartas, primero que nada, la sensación tal vez de oscurecimiento sea en tus emociones, tal vez Géminis siente que, por la energía, siento que Géminis no, no, siento que no puede conectar con el entorno, siento que Géminis cree que no puede también conectar con el entorno, pero en realidad es simplemente un proceso en el que tus pensamientos, la gran habilidad que tienen tus pensamientos para crear cosas en el entorno, para solucionar el entorno, es lo que no está ajustado a tus emociones. Entonces, Géminis, ¿qué nos dicen los guías? Géminis, ajusta tus pensamientos, de alguna manera alinea tus chakras, medita, haz un poco de ejercicio de movimiento, simplemente rota la espalda, la columna, haz ejercicios sencillos para comenzar, o en la mañana si quieres estirar un poco el cuerpo y eso te va a hacer muy bien, porque tus emociones se van a ajustar mucho contigo, Géminis. Ahora sí, vamos con la sorpresa, Géminis, la carta de la estrella, el haz de copas, que nos quiere decir que justamente, Géminis, llegas a organizar tus emociones, logras ser guiado espiritualmente, energéticamente, el entorno no significa que tengas que ver, por ejemplo, un ser espiritual, sino significa que tu entorno se va a armonizar si tú trabajas en tus emociones y en tus pensamientos, Géminis. con el haz de copas vemos ese logro, Géminis, porque está guiado por la energía que tú mismo, Géminis, ya estás generando y ya estás recibiendo. Tú te apartaste, Géminis, para empezar a recibir esta energía inconscientemente y de pronto dices, ah, es que es como, sí, una sensación de vacío, como que no hay nada, como que siento que ahorita no soy nada, ¿qué soy? No te preocupes, Géminis, tienes la fuerza, tienes el rey de espadas, tienes el colgado y la suma sacerdotisa, Géminis. Aquí vemos la conexión. Tienes una capacidad de intuición sumamente fuerte, Géminis. Tú te puedes empezar a dar cuenta de las cosas. Siento que ahorita el tarot nos está diciendo, Géminis, no te preocupes por ninguna persona, no te preocupes por ninguna situación, deja fluir las cosas como son. Si te está yendo mal en un aspecto de la vida, Géminis, los guías te están pidiendo, a ver, conecta primero con lo más importante porque si tú no arreglas antes una cuestión emocional y que tus pensamientos te están como haciendo sentir así, Géminis, como que tirado en la cama, como que no quieres hacer nada, no enfoques toda esta energía divina, toda esta fuerza que te está llegando, toda esta energía de la reina de espadas para ir a lo seguro, todo este gran cambio de perspectiva no lo desperdicies, Géminis, acepta el nuevo enfoque de perspectiva. si te sientes vacío Géminis, te voy a decir algo Géminis, el vacío es para que nosotros encontremos una nueva luz, si tú estás experimentando vacío, ¿qué quiere decir esto Géminis? que te están guiando a encontrar otra alternativa, otra solución, entonces Géminis, te repito, si tienes un problema, si tienes un aspecto no sé, laboral, económico y ahorita vamos a revisar qué es, si tienes alguna cuestión difícil, aprende a aceptar el momento de vacío, tal vez de oscuridad, la oscuridad no es mala, nos permite encontrar otros puntos de luz y ve a ello Géminis, ¿por qué no pruebas esta semana otro tipo de cosas? Mira, te ha salido el maravilloso rey de copas, paje de copas Géminis y la emperatriz Géminis, sin duda aquí también nos podría estar hablando con tantas copas que estás lidiando con personas del signo de agua, que hay personas y especialmente yo siento hombres y siento que muchos Géminis que están viendo esta lectura tienen una energía o muy femenina, que femenina no, la energía en el plano energético lo femenino quiere decir creación, no significa hombre o mujer sino simplemente el poder de expansión y de receptividad ¿de acuerdo Géminis? Siento que Géminis está lidiando con un signo de agua en el caso que sea así y que este signo de agua de alguna manera no los está no los está haciendo sentir bien, les está en realidad en vez de que ustedes avancen con esta energía tan maravillosa que viene con esta fuerza con esta guía interior los está yendo por otro lado entonces Géminis la recomendación de los guías es que tú te mantengas como la emperatriz y aquí entendemos la carta de la familia la emperatriz es una carta que nos habla del entorno familiar de estar bien consigo mismos primero ustedes Géminis no los demás tienen que arreglar eso interior antes para que la energía de la emperatriz y mira que la puse encima de la sacerdotisa sin querer para que conecten con su intuición y una vez que se calmen una vez que entren en un estado de calma una vez que empieces a escuchar no sé otro tipo de música a ver otro tipo de películas incluso jugar un videojuego bonito no lo sé Géminis cómo lo estés enfocando o escuchar leer poesía o escribir leer una novela algo que no estás acostumbrado a hacer para que empieces a jalar otro tipo de energía Géminis vas a estar muy creativo también no nos ha salido la carta de la creatividad en el Tao pero con las energías de acá te piden los guías que conectes creativamente con tu entorno ¿de acuerdo Géminis? bueno sinceramente Géminis te lo digo así no hace falta que le pongas atención a esta persona del signo de agua o al menos si no es un signo de agua debe tener muchos planetas en su carta astral por ejemplo en mi caso mis signos no tienen elemento que me predomina a pesar de que mis signos sean de aire y de tierra tengo tantos planetas en la carta natal en el signo de escorpio que no soy más escorpio que mi signo principal y ascendente y Venus es una cuestión rara pero suele suceder Géminis bueno vamos a revisar un poco más qué hay Géminis oye Géminis ¿te quieres sacar todas las cartas de copas o qué pasa reina de copas otra vez mira Géminis más conectada tu lectura no puede estar haz de copas en el after tarot haz de copas en el tarot tradicional de Rider White a ver ya si sale otra copa más ya sería mucho a ver porque sin duda Géminis esto es los guías están diciendo viene también creo es que es muy claro Géminis y lo tengo que decir se acerca un regalo emocional para ti es muy probable que también se acerque otro signo de agua un signo de agua está muy marcado aquí Géminis quiero que pongas mucha atención y también hay un signo de agua que se acerca a ti todavía no está presente porque tú tienes que salir con una nueva luz tienes que empezar a vibrar distinto para que esta maravillosa energía de sanación de agua se pueda manifestar como un nuevo conocimiento como un regalo divino como un regalo también material como un despertar de tu intuición emocional o incluso puede ser una persona está muy marcado claro Géminis mira nos ha salido el tres de espadas ya estaba necesitando una carta que me orientara a ver por qué tantas copas claro aquí tienes una sanación de tu corazón Géminis si alguien te hizo sentir mal o si en el trabajo alguien te ha estado estresando mucho o hay una situación de estrés Géminis esto se sana ya con que me salga dos veces la carta de las de copas y en el after tarot haya tantas copas quiere decir Géminis y recordemos que este es el tarot de un poquito más allá hacia la energía futura que puede estar presente Géminis tienes una sanación total de acuerdo Géminis te vas a estar sanando estos días emocionalmente de cualquier cosa de cualquier experiencia del pasado recordemos que la era que viene la era de acuario es la era de un signo de aire tú ya estás vibrando para ir a solucionar la base de tus problemas Géminis que son las emociones revisa si últimamente Géminis has estado muy impulsivo revisa Géminis si de repente sientes que la riegas pero luego te estás arrepintiendo creo que por eso me resonaba mucho que Géminis está hablando consigo mismo que de repente te regañas por cosas que haces y dices no yo no quería hacer eso no yo no quería hacer eso me ganó la emoción siento que también tú te estás reconociendo por eso Géminis nos sale esta carta en el Tao y por eso ahora ahora sí puedo hablar bien de esta carta siempre espero que las cartas salgan para hablar del Tao porque el Tao generalmente es un resumen de todo y es una orientación más profunda Géminis tu energía al parecer está yendo en círculos pero por qué estás yendo en círculos estás pasando a un siguiente nivel de energía a un siguiente nivel de vibración todos los signos ya en este 2020 están pasando subiendo una nueva octava un siguiente nivel de vibración Géminis si ya lo estás experimentando no te preocupes por esta aparente oscuridad por este aparente no puedo ver qué está pasando conmigo o con otros no conéctate con tus emociones y una vez que empieces a reajustar tus emociones Géminis te vuelves y lo voy a decir así te vuelves la reina de copas la emperatriz y la suma sacerdotisa te vuelves Géminis fuerte te vuelves fuerte emocionalmente fuerte para decidir hacer cambios en tu vida y bueno tienes la fuerza no puedo decirte más cosas Géminis has empezado un proceso de rehabilitación y en dado caso de que estés lidiando y lo repito con una persona de agua te aviso es muy probable que una energía de agua se esté manifestando puede ser un nuevo amor puede ser un regalo que te prenda las emociones que te ajuste puede ser una conciencia espiritual que te permita ver más allá estás despertando muchas capacidades Géminis de conexión con el entorno y también puede ser que en el trabajo te estén poniendo en el lugar en donde mereces pero hasta que tú no ajustes esta energía Géminis esto todavía no se va a presentar te están pidiendo Géminis ve de manera circular hasta que de repente digas tomo la escalera subo de escalón cambio de energía cambio de ambiente cambio de ámbito cambio en la forma de estar conmigo mismo y con mi familia y con otros con las personas cercanas con las que me relaciono y avanzo Géminis ¿de acuerdo? bueno vamos a revisar por último Géminis el mensaje de tus ángeles vaya 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 sí Géminis aquí definitivamente la lectura me está hablando de un aspecto mucho más amplio que hablar simplemente de una relación aquí los guías ya nos están pidiendo sánate Géminis empieza por tus emociones te recomiendan mucho empezar también a meditar a todos los signos pero wow ok Géminis mira estaba diciendo te recomiendan mucho meditar y te sale la carta de la templanza Géminis busca tu equilibrio y te sale ya te salió la emperatriz y ahora te sale el emperador Géminis ok maravilloso Géminis y ahora te sale la carta del mundo perdón si no te lo expliqué estas cartas de los ángeles que yo tengo también están conectadas con el tarot y traen mensajes muy especiales Géminis el ángel que está conectado con la energía del tarot perdón del emperador nos está diciendo Géminis que estás bajando una energía vibracional que te está permitiendo traer autoridad a tu entorno Géminis entonces ¿qué quiere decir Géminis? tal vez tú no entiendas por qué la gente no es como tú en este momento porque estás voy a decirlo así tu mente es muy poderosa tus pensamientos son muy poderosos pero te repito si tus emociones no están alineadas a tus pensamientos eso que estás pensando jamás se va a manifestar en el entorno con el emperador nos están diciendo empieza Géminis por favor el ángel que es el ángel Micael es el ángel número 42 atención al número 6 el próximo mes o cualquier 6 que veas nos están diciendo Géminis si tú no haces lo que piensas nunca va a suceder y esto es más que claro Géminis con la carta de la templanza Géminis hay una reconciliación ojo probablemente te estés reconciliando con tu familia pero tienes que ir tú creo que tus pensamientos también ya te están pidiendo y atención con el número 2121 porque volteé a ver ahorita el celular y vi un número muy conectado reconcíliate con tu familia en cualquier aspecto si tocan un tema que tal vez es difícil abórdalo desde otro tipo de energía gran recomendación para esto está aquí el ángel tiene un nombre un poco difícil de pronunciar Chahuachia este es el ángel de la felicidad Géminis conecta un tema o aborda los temas desde la felicidad desde la alegría Géminis y esto está muy conectado con tus emociones no no reacciones impulsivamente negativamente a criticar algo si hay un problema qué pasaría Géminis si esta vez lo empiezas a ver desde la felicidad desde lo positivo desde la solución creativa que hay con ese problema Géminis y bueno aquí pues es la carta del mundo Géminis el universo los ángeles Dios la energía universal como tú lo percibas aquello que te dio existencia tu mamá tu familia y entendemos esto la energía puede percibirla como cósmica o incluso en tu familia pero va valorarla Géminis mucha energía la que tienes tienes una fuente de sabiduría innata Géminis entonces de nuevo te estoy diciendo si tus pensamientos son tan increíbles Géminis ya bájalos a tierra Géminis también este ángel es muy especial porque es el ángel de alguna manera Dama Bia es el ángel como constructor de mundos y que te imaginas tú Géminis cuando te digo constructor de mundos y que te haya salido ahorita te lo voy a mostrar la carta de la emperatriz y te haya salido el emperador Géminis que todo eso que estás pensando ya lo empieces a manifestar yo creo que Géminis también en los estudios y en el aspecto laboral va a estar deseando hacer como un aterrizaje que todavía le da miedo que todavía está inseguro que todavía siente como que esto no va a funcionar pero Géminis los guías nos están pidiendo tienes el apoyo divino para construir aquello que tú desees para bajarlo a tierra para con la energía del emperador y la emperatriz generar esa estructura ese código ese programa en el planeta tierra si tus pensamientos ya están vibrando universalmente con una idea maravillosa Géminis baja la tierra empieza a moverte hacia ello Géminis bueno Géminis ha sido una lectura súper fuerte emocionalmente en resumen conecta con tu familia no le hagas tanto caso a tus pensamientos mejor busca tu equilibrio con la carta de la templanza y con la fuerza que tienes disponible para que Géminis para que empieces a lograr eso en tu entorno en tu hogar en tu familia en tu trabajo si hay personas que estén dañando tus emociones en este momento corta un poquito esa conexión energética de forma amable y cuídate primero tú arregla tus cosas de tu entorno si sea solamente así el cuarto en donde vives empieza por ahí y tú vas a ver cómo al arreglar incluso mover un mueble va a cambiar tu sensación de estar ahí tu sensación de estar con la energía de estar con el entorno de estar contigo mismo Géminis también una recomendación tira todo aquello que no te sirva Géminis porque a veces las cosas guardan relación inconsciente que nos activan memorias de forma inconsciente y aunque no seamos conscientes de eso nos afecta emocionalmente tener algo con lo que ya no nos conectamos sanamente mucho valor para este nuevo camino Géminis que estás empezando te agradezco mucho por haber conectado aquí y nos vemos la próxima semana te invito también a suscribirte y si quieres regalarme una manita arriba de todo corazón te lo agradezco nos vemos la próxima semana Géminis bendiciones Géminis Géminis Géminis